En el capítulo de hoy vamos a hablar de Vamos a ver la distinción entre sino, conjunción adversativa, y sino, condicional más negación. No cocine yo, sino mi hermana. En este caso utilizamos el sino como conjunción adversativa, y por eso lo escribimos todo junto, cuando se utiliza el sino todo junto, cuando, por ejemplo, podemos sustituir su significado con por el contrario, porque el sino se usa para introducir una idea positiva en contraposición con otra negativa. Si el verbo es el mismo que el de la frase anterior, solo ponemos sino. Si el verbo es distinto respecto a la frase anterior, ponemos sino que. Por ejemplo, No cocine yo, sino que lo compré y ha hecho. También podemos encontrar el sino en construcciones como No solo sino, sino que también, o sino que además. Con estas construcciones no pretendemos contradecir lo que se ha expresado anteriormente, sino que queremos reforzar la frase anterior añadiendo más información. Si no funciona la nevera, ¿a quién llamo? En este caso, sino lo escribimos separado, porque se trata de una conjunción condicional más la negación no. De hecho, sino introduce una condición negativa. En nuestro caso, la condición negativa es si no funciona la nevera. ¿Cómo podemos sustituir sino? Se puede sustituir con expresiones como Si no se da el caso de que Si es que no Por ejemplo, si es que no funciona la nevera, ¿a quién llamo? Entonces, para comprobar que estamos escribiendo bien Si no, podemos sustituirlo con una de estas expresiones sin alterar el significado. Otro dato que puede ayudar a distinguir las dos formas es que si no, conjunción adversativa, lo encontramos en el medio de la frase nunca a principio. Mientras si no, condicional más negación, podemos encontrarlo también a principio de la frase, como en nuestro ejemplo, si no funciona la nevera. Ponte a prueba. ¡Suscríbete al canal!